¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24-7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Damián Guerreiro, buenas noches, ¿cómo estás vos? Buenas noches, Sergio, bien, bien, acá estamos. Tomando unos mates. Bueno, ¿estás ahí en la casa de los guardafaunas en el bosque? Claro, sí, en realidad a dos kilómetros. Nosotros tenemos señal a dos kilómetros de las casas y es el lugar de punto que es más. Hemos puesto un cartel para todos los turistas y quien pasa por acá que dice el locutorio rural. Ah, porque en ese lugar es donde mejor señal tenés. Exacto, sí, sí, sí. Damián, ¿cuánto hace que estás ahí trabajando en el bosque? Bien, mirá, yo entré en mayo del 2015 a trabajar como guardafauna y llegué acá al bosque petrificado el 18 de mayo del 2015. Más o menos la fecha en que comencé a cumplir mi función de protección, conservación y fiscalización del lugar. Ajá, no sos de la zona, ¿verdad o sí? Eh, a ver, es largo el viaje de vida que tengo. Nací en La Plata, me crié en parte del Mar de Plata y hace más de 14 años que vivo en Lago Pueblo, Chubut. Ajá, y de ahí te fuiste para allá. Eh, Damián, si tuviéramos que reforzar las imágenes que estamos pasando por televisión para contar cómo es ese monumento natural, ¿qué le tendríamos que decir a la gente? Bien, el área natural protegida, si bien uno llena los ojos con esas imágenes que están pudiendo ver todos los televidentes y quienes siguen la transmisión, es un lugar mágico. Yo calculo que no hay otro lugar igual y te permite experimentar cosas distintas día a día, momento a momento. Uno como guardafauna, todos los días hay algo nuevo, y hay algo que te sorprende y hay algo nuevo para aprender. Se trata de, entre otras cosas y otros atractivos que tiene toda esa área, de árboles que tienen millones de años y que quedaron petrificados allí, ¿verdad? Claro, de hecho, si hacemos un compendio de lo que fue la historia de la Patagonia en sí, hace más de 65 millones de años, lo que era hoy la estepa del sector de la provincia y la cordillera del sector de la provincia, no existían. Esto era todo un sector subtropical con ríos de dimensiones mucho más grandes de las que tenemos hoy en día, y estos árboles venían a ser araucarias y palmeras de un ambiente subtropical que se encontraban en los bosques hacia el centro de la provincia, yendo hacia la cordillera, ¿no? Claro. Claro. Ahí se va a desarrollar, Damián, el martes que viene, toda una actividad que está relacionada con el eclipse solar. Contame por qué han elegido ese lugar. Ayer estuvimos avanzando en el tema, pero queríamos que vos nos contaras también por qué ese lugar es el elegido para poder observar este eclipse el próximo martes. Bien, mirá. Es un poco de varias cuestiones. Uno trata siempre, si bien la temporada en lo que es el sector de la localidad de Sarmiento y esta línea sur, la temporada alta del turismo es en el verano, es una actividad que intentamos cortar con esa estacionalidad y permitir el desarrollo turístico de las localidades a lo largo del año con distintos eventos. Más allá de eso, el área protegida tiene un sector del área denominado el Valle Lunar, todo de ceniza volcánica y material del cuaternario, donde se encuentran algo de fósiles de dinosaurio, y también es un marco muy interesante para poder apreciar lo que es el cielo lo más limpio posible. Acá casi no tenemos contaminación visual que te permita entorpecer la vista con lo que son los astros, ¿no? El cielo, este manto de estrella que tenemos en el sur. Claro. Damián, ¿vos estás al aire libre? No, ahora me encuentro en mi auto. Ah, en el auto. Ah, pero con calefacción, porque hace mucho frío ahí ahora. Sí, obviamente, pero es parte de, uno aprende a disfrutar las distintas cosas que te da esta profesión. Yo siempre rescato, por ahí uno, al ser guardafauna, la gente te ve como una persona de conservación, pero también uno lo disfruta y uno, yo siempre le digo, trata de transmitirlo a las nuevas generaciones, que uno tiene que elegir lo que uno le haga bien, lo que lo satisfaga por dentro, no por una remuneración o por el día de mañana, sino que yo amo esto. Y por ahí la nieve me encanta, ver este cielo estrellado con frío me encanta, y por ahí levantarte de la mañana, abrir las cortinas y tener un guanaco, un choique o sorrinas dando vueltas en el área, también te fascina. Claro. Sí, 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 te tiene que gustar. ¿Qué edad tenés, Damián? Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Cuántos compañeros de trabajo tenés ahí en el parque? En el área ya somos dos. Está mi compañero, que es Francisco Fener, que da la particularidad que los dos terminamos prácticamente juntos en secundario hace doce años, catorce años más o menos, en Lago Pueblo. Hicimos la carrera de guardabosque juntos y hace tres años y medio nos encontramos acá en el bosque trabajando en conjunto y termina siendo como una gran familia, ¿no? Y quien habla, el otro guardafauna presente en el área. Claro, qué lindo. ¿Cuáles son las actividades de todos los días que tenés? Recorrer, algún cuidado, la orientación a los turistas, ¿cómo es la vida cotidiana ahí en el parque, sobre todo ahora en invierno? Bien, en cuanto a lo que es el invierno por ahí, en cuanto al turismo en sí, merma bastante. Tal vez vos los fines de semana tenés un poco de movimiento y atendés al turista, le brindás asesoramiento, le das la indicación correspondiente de cómo recorrer el lugar y después el día a día es el control, fiscalización del lugar, mantenimiento de lo que cuenta el área, que es un museo, concentra interpretación en una sala de audiovisuales, los baños públicos, mantenimiento del sistema del agua, tenemos trabajo todos los días, el vehículo oficial que hay que cuidarlo porque yo siempre restato que el Estado somos todos, así que entre todos compramos ese vehículo y si bien lo puedo usar yo, cuanto más lindo y más peor estén, más nos va a servir a todos, ¿no? Totalmente, totalmente. Damián, yo he vivido en el campo y por ahí la gente de la ciudad o los turistas no creen, pero uno termina conociendo los animales que hay en la zona casi en forma individual, cada uno de ellos uno los conoce. No sé si esto también se da ahí en el área donde los animales ya son más silvestres. Igualmente, por más que sea un área protegida y que los animales sean silvestres, muchas veces tenés la particularidad de que sí, es una realidad de ver a los animales y es, en tabla, casi una relación de que ellos ya pasan por el lugar y no tienen ese temor al que uno ve constantemente en la ruta o en unos lugares muy transitados por el humano, sino que vos ves que ellos pierden ese miedo, que por ahí ellos no los beneficia, pero pierden ese miedo y se acercan de más. Igualmente uno lo disfruta, yo por ejemplo me encanta la fotografía y disfruto mucho por ahí, sacarle fotos y verlos en su cotidianidad. Al igual que no solamente los animales, sino que también muchos, vos sabiendo vivir en el campo, viste que hay gente por ahí en lugares más de ciudad, como digo yo, que te dicen cómo puedes vivir ahí. Muchas veces es una paz y una tranquilidad en el lugar que te sorprende. Una cosa que yo siempre rescaté como guardajauna, yo estoy cuidando algo que es de todos y eso ya te llena, te llena poder saber de que estás en nombre de todos los ciudadanos del país, cuidando un lugar que es una partecita importante, porque el área está 10.880 hectáreas y poder protegerla y poder estar adentro, viviendo y palpitando el lugar todo el tiempo, te permite mucho ese aprendizaje de decir qué bello que es nuestro país en las partes naturales. El centro también tiene su placer y todo, pero qué increíble los lugares que tenemos.